La Secretaría de Energía por medio de subtitular Eric Tejada formalizó la entrega al Congreso Nacional de la iniciativa para que se apruebe la nueva ley de hidrocarburos. Sí, nosotros estamos siempre en la mística de no introducir más impuestos, ¿verdad? La ley de hidrocarburos, el enfoque es más de fiscalización, que no se pretende meter más impuestos. Y por otro lado, nosotros estamos en la fase terminal de la primera etapa de renegociación de contratos. Esperamos llevar en el primer paquete de adendas 18 contratos. Eso es lo que esperamos. Digamos que ya están cegados 14, entre 12 y 14 adendas, y se espera enviar en el primer paquete 18. ¿Qué esperamos hacerlo? Que no demore más allá de la mitad de mayo el primer paquete. Por su parte, el vicepresidente del Congreso Nacional, Hugo Noé Pino, dijo que la iniciativa será turnada a una comisión de dictamen para luego someterla a discusión en el Pleno Legislativo. En efecto, en el pasado ha sido presentada varias veces al Congreso Nacional. Hoy tuvimos la satisfacción en la reunión de la Comisión de Energía que estuvieron presentes representantes de las cuatro bancadas principales del Congreso y a las cuales han podido recibir la información de la importancia de esta ley, sus alcances y sus objetivos. Y obviamente que cuando sea presentada al Congreso esperamos contar con el apoyo de las diferentes bancadas del Congreso Nacional para aprobar esta ley tan importante para el país. La idea es hacer una socialización amplia, es un tema delicado porque hay muchos actores en la cadena de comercialización y justamente parte de los objetivos de la ley es generar un balance equitativo entre todos los actores, mejorar los mecanismos de fiscalización y por otro lado la otra ley es justamente estandarizar los mecanismos de regulación de los subsidios. Con la nueva ley de hidrocarburos se pretende regular eficientemente todo el proceso de compra, distribución y comercialización de la energía en Honduras. Con la cámara de Hilton Rodríguez y la edición de Williams Padilla, la UNI Roberto Álvarez, EDN al servicio de la verdad.